Una cosa también Quiero hablar de la prensa Quiero hablar de la prensa tradicional Que quieran o no también se llevaron Un poquito de atención En este directo La prensa dice Por lo menos la prensa española Dice que el evento de Ibai Sobresalió por su audiencia Y también por algunos fallos técnicos Referentes al audio que hubo en el evento Yo no sé como lo vivieron ustedes Pero como yo lo vi Con el tamaño directo que he puesto La producción hizo un gran trabajo El trabajo de la producción Fue muy bueno Los horarios que se tenían estipulados Para la velada No solamente iban al pie de la letra Sino que además Les sobró tiempo Lo alargaron un poco porque querían Alargar hasta las 11 de la noche De España Los horarios estaban muy bien Y aquí quiero hablar un poquito Quiero hablar un poquito De también prensa mexicana Que a ustedes también les tocan sus nalgadas A ustedes también les tocan sus nalgadas Voy a mandar esto Twitter Los voy a enviar mods A ustedes también les tocan sus pinches nalgadas Hijos de su puta madre Representa Pero le estás dando la atención ¿Qué quieres? Me chupa un pingo Me chupa un pingo Porque tengo el insulto preparado Hace cuatro días Pero no lo he dicho Porque estaba esperando prender A ver Esto fue en un programa De Azteca ¿Ok? Les voy a explicar Donde está la hipocresía De todo esto A ver Quiero ver Donde tiene ese tipo de Yaco Quiero ver Ya la pelota es de Pues más tweets que Cuenta fandom Pero por qué ponen tantos tweets Hermano Listo A ver Aquí Encontramos a Bueno ¿Qué? ¿Ari Game Blades a México? ¿Por qué? ¿Por qué la Ella Creo que se llama Yael Y él también Son dos personas Que trabajan mucho En el tema de esports Comentaristas Y todo esto Aquí en Latinoamérica Más de una vez He visto algún evento de esports Donde ellos dos Han estado involucrados Ellos dos La verdad es que Muy bien Y Azteca Te lo digo yo Espero que este mensaje Te llegue a ti Y a cada una de las personas Que aparecen en este clip Yo personalmente He hablado con Yael Y la he felicitado Porque creo que es La que mejor hace su labor En este lugar Acompañada también de él Que en este momento No reconozco su nombre No me acuerdo Lo he escuchado más de una vez Pero no me acuerdo Están hablando acerca de la victoria Azteca Para los que no sepan qué es Es una de las cadenas de televisión Más importantes de México Y están Desesperados Por entrar Al tema De esports ¿Ok? Están muy desesperados Por hacerlo bien Te voy a decir Cómo no hacerlo No lo hagan Como lo hacen Las otras tres personas Que se ven en este clip Que no son Ni Yael Ni este chico Que por favor Díganme el nombre Porque no quiero decirlo mal La representa México Porque es la única Streamer mexicana Que está ahí Y eso ya representativo Oigan qué mala onda ¿Saben qué? Ya no quiero hablar con ustedes Yo voy a responder A ver Porque ya hicieron enojar Aquí a Yael Sí Sí representa México Ari Gameplays allá Porque es la streamer mexicana Con mayor influencia No Señores Ganó Ari Gameplays La mexicana Bravo Felicidades Estamos Esto va repercusante Yo sí Yo sí voy en serio Yo sí voy en serio Yo también No, no, no Va a repercutir A la ¿Cuántos millones Va a entrar a México? Tres millones El producto Interno Bruto Al cielo Muy bien Felicidades Acaba de romper Representa A ver Yo lo que no entiendo Es la conducta De los otros dos No sé Si este chico Les está apoyando No me atrevo A hablar por él Porque claramente Se ve que quiere hablar Y no lo permiten Yo lo que no entiendo Es la conducta De estos dos Señores Que a la larga O sea Aquí Desde Monterrey Alcanzo a notar Que huelen a Gordita de chicharrón No entiendo Pues su puta Conducta Teniendo en cuenta Además Que están mamando El evento En Twitter Ibai ya no tiene Un mensaje importante Para todos los fanáticos De no sé qué Haciéndole publicidad A la velada O sea Ibai sí puede Y es muy importante Cuando Ibai habla Pero cuando Ari Hace algo Pues se le dedica A esto Además amigo Narras Jeers O sea Jeers Es neta No pasa nada Yo Lo que veo acá Es Y es un mensaje importante Para Azteca Esports No van a llegar a nada Con El Chihuahua Bermúdez Y el Escorpión Morado No van a llegar a nada Denle 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 este tremendo set Denle este protagonismo A personas que entienden El medio Y que lo saben hacer bien Como es ya él Y Okami Según me dicen Y si no es Okami Lamento mucho Equivocarme el nombre No hablo por este chico de acá Porque no sé lo que iba a decir Y no quiero descontextualizarlo A lo mejor tenía Algo bastante acertado Que decir Pero por los gritos De Gorila De Don King Kong Y su compañero Que están aventando Pues no logra Poder hablar Yo lo que puedo decir es A estos dos godines Mándelos con sus toppers Bien a la chingada Me gustaría decirles el nombre Pero es que amigos Es que no Desde aquí Y desde Desde cualquier lado Creo que las personas Que se sepan sus nombres Abracen los muchos Porque serán unos cuatro Pero no pueden Hacer esto Mucho menos si Desesperadamente Quieren abarcar El 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 espacio de esports También Enfocarse un poquito En Gears Es un poquito XD Pero no pasa nada Yo lo único que puedo decir es Se vieron muy desagradables Amigos Espero que no todo el tiempo Sean así Si todo el tiempo son así Podría decirles que entonces Yo en un directo Tendré 40 mil personas Más que ustedes Todos los días Pero Lo que necesitan Es comportarse Si quieres Entrar Bien a los esports Necesitas Entender bien el medio No entrar A la defensiva Como si fueras López Dóriga O una persona Que no entiende De nada de esto Para que su negocio Exista Todo este lado Tiene que existir Todo este lado Desde los creadores De contenido Hasta los jugadores Hasta los propios juegos Portarse como Boomers estúpidos No tiene ningún Tipo de sentido Como estrategia Si tu estrategia Es que te mienten La madre Felicidades Lo lograste Que triste Debe ser eso Formar una carrera A base de que te mienten La madre De ser bastante estúpido Yo te podría decir Que la mejor recomendación Es que le den un Protagónico A estas personas Que claramente Saben que entienden El medio No a personas Que claramente se ve Que no entienden El medio Y que lo hacen muy mal Muy muy mal Que si Que es un clip De 45 segundos Estoy hablando Del trabajo de alguien Por un clip De 45 segundos Pues son 45 segundos De mierda Como les es tan fácil Soltar diarrea Por la boca Yo creo que también Estaría bien Una disculpita ¿No? Una disculpita En su propio set No estaría mal Ya les digo yo De una vez No lo van a hacer Así no se manejan Estos orangutanes No lo van a hacer No lo van a hacer Nuevamente Aplausos a Yael Aplausos a su compañero Y espero que les den Bastante Más reconocimiento Y trabajo Del que tienen ahora Porque se lo merecen Completamente Besos Ahora sí Continuemos